Estamos un poco tristes. Perder así sobre la obra nos deja un sabor amargo. Teníamos ilusión de hacer un resultado positivo de local delante de nuestra gente y ponerle presión a los otros rivales, pero bueno. Está ahora esperar el resultado que hagan y pensar que mientras tengamos chance en matemáticas estaremos en la pelea. Perder así te deja un sabor amargo, pero bueno, ya tenemos que cambiar el chip. Si viene un partido importante ahora el jueves, que también si nos va bien tenemos la posibilidad de entrar al Champions por otra vía. No hemos estado finos, pero bueno, a pensar en positivo. Tampoco nos podemos quedar con esas sensaciones malas. Quedan tres finales de liga y bueno, esperemos que los de arriba dejen punto y nos den esperanza. Que es otra competición donde creo que estamos bien. Es una motivación muy grande ir a jugar ahí al estadio del Arsenal contra un equipo con mucha historia. Así que tenemos que ser inteligentes, saber que son 180 minutos, que no se termina en 90.